Esto que empezó antes que el Consejo Económico Social, que se concentró en un sector, yo aspiro se extienda a todos los demás sectores de la economía, donde tenemos mucho por hacer, donde el sector agroalimentario tiene mucho por hacer y mucho por dar, y que con la misma lógica que pudimos funcionar aquí, podemos funcionar en cada sector que la economía lo requiera. Y así como discutimos cómo desarrollar la actividad industrial, también tenemos que discutir cómo desarrollarnos como sociedad en temas tan específicos e importantes como los problemas que atañen a cómo va a ser la educación en los tiempos que vienen, cómo va a ser la salud pública en los tiempos que vienen, cómo va a ser el trabajo en los tiempos que vienen. ¿Cómo va a ser la industria ante el desafío de esto que llaman la revolución digital y la industria 4.0? Son todos desafíos que tenemos por delante y lo mejor es que podamos resolverlo como lo resolvimos con la industria automotriz. Sentados en una mesa redonda, sin cabeceras, escuchándonos, dialogando, tratando de potenciar los acuerdos y no las diferencias y logrando estos resultados. Yo felicito a mis amigos queridos sindicalistas, Antonio, Ricardo, Paco, a los empresarios, Daniel, a la cabeza, que sé lo mucho que ha trabajado en esto, a mis ministros, que lo han hecho muy bien. Y celebro que estemos dando un primer paso que creo que es muy importante para entender cómo queremos construir la Argentina que viene. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.